Entonces, pero tú das el inicio, ¿no? Bueno, sí, dos días. La hora de inicio, la fecha y el... Este, siendo la una con veinte minutos del día miércoles 15 de abril del 2020, damos por inicio a la sesión número 52 de Hacienda y Patrimonio. Le cedemos el uso de la voz al arquitecto Gustavo de Jesús Navarro, que funge como secretario en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de corum. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Me imagino que justificó, ¿verdad? Bueno, entonces. No, no ha llegado. He llegado, quedó de estar aquí. No sé si ya hablaría con Chuyita. Muy bien. Entonces, pasamos a... Nos encontramos seis de los siete integrantes, presidente. Por lo tanto, hay corum. Claro. Pasamos al punto número dos, que es propuesta de la orden de, en su caso, aprobación. Punto número tres, modificación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán. Ay, Dios, no veo. Ah, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Con motivo del programa de extensión de descuento en materia del presupuesto predial y en el organismo apoderador del agua, debido a la contingencia. Debido a la contingencia. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. De acuerdo. Aprobado. Muy bien. Según yo estoy viéndolos aquí en mi pantalla, todos. Muy bien. Entonces, pasamos al punto número tres, una vez aprobado el orden del día, que es la modificación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán. Con motivo del programa de extensión de descuento en materia de presupuesto predial y del organismo operador del agua, debido a la contingencia. Para esto, dice aquí que nos acompaña Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero, y Artemio Aceves Casillas, director general de Aztepa. Yo creo que vemos los puntos, aunque estén en el mismo punto, los vemos por separado, ¿no? Discutimos uno y luego discutimos el otro. No sé si están de acuerdo. Bien. Entonces, discutimos primero el punto relacionado a Catastro. Este, lo de Aztepa, ellos ya se encuentran aquí. Ah, bueno. Un Aztepa. Le damos el uso de la voz a Fernando, que ellos fueron los que prepararon los puntos. Sí, tenemos el número uno que se les mandaron, dice, ruta hacia la modificación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. Este es un resumen de lo que nos están haciendo, de lo que, de la ley que aprobamos, más bien de la modificación que aprobamos el día 20 de marzo. Ahora sí le dejo el uso de la voz a Fernando. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, él ya está dentro de, con nosotros dentro del, sí, sí. Ahí está el Fernando. Buenas tardes, mi Fer. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? A ver, tienes a ver. Sí, Fer, buenas tardes. Adelante. Sí, Fer, buenas tardes. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Por ahí, les es el favor de enviarle a la señora presidenta lo que es la información que traemos de aquí de Aztepa, para que vayamos de la mano viendo todas las gráficas y irles explicando de dónde se sacó la información y hacia dónde quieren llegar ustedes para que tomen uno por acuerdo. Vamos a iniciar, obviamente, con la primera gráfica, en la cual nos dice cuál es el padrón actual que tenemos en Aztepa. Ahí se fijan, tenemos 42,881 tomas registradas y se dividen de la siguiente forma. Ahí está cuántas tenemos en habitacional, qué porcentaje representa de las tomas que tenemos actualmente, cuántas de la comercial, cuántos mixtos y así sucesivamente. Nos vamos a la siguiente gráfica que está abajo, que es como una tipo de rueditas. No sé si la ven. Si vamos todos juntos. Es que desgraciadamente tenemos en el mismo celular tenemos las dos informaciones. No, yo sí. Así es. Lo podemos poner en el iPad y en el celular o en la computadora o en el celular. ¿No lo puedes pasar, Fer? ¿Mostrarlo en pantalla? Sí, sí. Si usan lo podemos ver, no pasa nada. ¿Compartir pantalla? Ya, vamos. ¿Sí lo vendí ahí, perdón? No, me están viendo a mí. El otro día sí lo hizo Ramón, pero no sé cómo le hizo. Diana se lo acomodó. Sí, está en la parte de abajo del programa Zoom, la aplicación de compartir pantalla. Ahí está. Así es. Para que todos veamos lo que están compartiendo. A ver, ¿le hablo a Diana? Ahorita le hablaremos a Diana para que nos haga... Está ella abajo grabando esto. Presidente, buenas tardes a todos. Los estoy escuchando. Ahorita voy a ver con Julio para que podamos compartir el documento que... Es el que mandaron ahí al grupo, ¿verdad? Sí. Ahorita se lo mando a él para que él lo pueda compartir. Ok. Mande. Una pregunta. Otra vez no le pidieron a Kepsa que nos ayude para que esta pobre mujer no ande de arriba abajo. Se le mandó un oficio. Pero ella está captando. Ella podría estar aquí conmigo. No pasa nada. Por eso, pero el de tecnología es otra persona y podría estar él ahí apoyándonos y haríamos esto más fácil porque se nos va a acabar. Aquí está otra persona que nos dice que no se puede hacer lo que demos. Ahorita voy a ver con Julio nada más para que pueda compartir el documento con él. Ok. Por eso la van a hacer de una vez. Gracias. Yo lo estoy viendo en el iPad. O sea, yo tengo prendido el iPad y está el celular y así lo podemos también estar revisando cada quien. Porque nos los mandaron al correo. Sí, se mandó el correo. Lo podríamos revisar en el celular mientras que estamos viendo y podemos agilizar esto. Julio, perdón, me estás escuchando. Te lo acabo de mandar a ti al WhatsApp para que puedas compartir la pantalla. Una sugerencia. Está por terminarse el tiempo. ¿No sería conveniente el receso? ¿Salirnos todos? O sea, ahorita si lo ven a bien y que nos digan en cuanto esté ya el documento y todo y iniciar la sesión porque nos deben de restar como cuatro minutos más o menos. Bueno, entonces, en el descanso que Julio se prepare para ya al iniciar ya que iniciemos todo con todos los documentos. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Ok. Nos vamos a presentar nuevamente en la gráfica de los artículos que dice distribución de tomas de aviadas contra tomas de aviadas. Ahí estamos prácticamente nada más del año 2020. Estamos hablando nuevamente de las tomas que son 42.881 y se fijan en el rubro azul, solamente 13.467 tomas fueron las que acudieron al organismo a pagar el tema anual o la cuota anual. En ese caso se recaudaron solamente 9.478.000 y representa el 31% de las tomas de todo el padrón. Lo que está en rojo, que son 29.414 tomas que no acudieron a pagar el pago anual y representa el 69%. En caso de que todos hubieran ido, hubiéramos recaudado 64 millones de pesos más. Vámonos a la siguiente. Esos son datos informativos para que luego nos vayamos y podamos entender toda la información. La siguiente pantalla obviamente nos especifica cómo están distribuidas las que tomaron el subsidio y las que no tomaron el subsidio. Las que están del lado izquierdo son las que no tomaron subsidio. Y si se fijan, fueron las 26.000 cuentas habitacionales, 1.600 comercial y así sucesivamente. Y las que tomaron el subsidio prácticamente son 5.700 cuentas habitacionales, 541 mixtas y así sucesivamente. Entonces nos vamos a ver ahora un comparativo que tenemos desde el 2017 al 2020. Ese comparativo nosotros lo llevamos normalmente todos los años. Ustedes se fijan ahí, en este caso, cuántas cuentas son las que pagaron con el 10%, cuántas con el 30% y cuántas con el 50%. La primera barra que son las azules es el año 2017, el rojo es el año 2018, el verde es el 2019 y la que se ve como morada es el año 2020. Si nosotros nos vamos en este caso a las del 10%, estamos hablando que pagaron 6.214 cuentas, con el 30% 748 cuentas, con el 50% 6.515 cuentas. Total, general, son de los subsidios, estamos hablando de los subsidios, de los subsidios de los pagos anuales. Aquí en este caso nosotros recibimos 13.460 usuarios y obviamente recaudamos 64.781.134. Eso es lo que tenemos hasta el día 13 de abril. Hay que recordar que ahorita los subsidios o los pagos anuales se vencerían el día 30 de abril. Ahora vamos a revisar los comparativos que tenemos en la parte de abajo. Tenemos el año 2019 contra el 2020. Si ustedes se fijan, obviamente el 2019 contra el 2020, hablando del mes de enero, febrero y así sucesivamente, estamos viendo el impacto tan solo por el incremento de la tarifa. En la parte de la tarifa y el de abajo son los movimientos, son las cuentas que realmente acudieron a pagar al organismo. Vamos a posicionarnos ahorita directamente en el mes de abril. Si en este caso ustedes revisan el mes de abril de 2019 al día 13, solamente al día 13, llevábamos 5.949 operaciones. Y ahorita tenemos solamente 3.516 operaciones. Si se fijan, tenemos un decremento muy drástico, prácticamente por dos situaciones. Todos los años, el mes de abril, normalmente tenemos la menor recaudación. Pero ahorita por el tema de la contingencia, pues obviamente tenemos menos recaudación. Ustedes lo pueden verificar tanto en cantidad de pesos como en cantidad de operaciones. Ahora nos vamos a ir en la siguiente parte de abajo donde dice, donde estamos presentando los montos facturados mes a mes. Si ustedes se fijan en enero, tenemos 13 millones que se facturaron, febrero 13 millones, marzo 10 millones, abril 9 millones, que es lo que tenemos facturado. La proyección que tenemos de mayo, junio y julio es la supuesta facturación que pudiéramos hacer en los próximos tres meses. Entonces, ¿de dónde sacamos estos números? Si ustedes se fijan, del mes de abril, que tenemos solamente 9 millones 700, a mayo brinca 11 millones 277, ¿qué es lo que pasa aquí? Obviamente, nosotros en el tema de producción, el coordinador de producción nos dice que ha estado suministrando más cantidad de metros cúbicos a toda la ciudadanía. Entonces, por ende, estamos incrementando la facturación, que es aproximadamente entre un 18 y un 20%. Entonces, por tal razón, los 9 millones de abril brincan automáticamente a 11 millones 227. ¿Por qué tenemos la misma cantidad mayo, junio y julio? Porque estamos hablando de supuestos solamente, no estamos hablando de números reales. Y esa sería la posible facturación y la forma en que quedaría distribuida, tanto en lo que es habitacional, comercial, mixto y todos los demás servicios. En la parte de abajo, ustedes pueden ver la gráfica cómo sería la facturación. ¿Sí? Ahora vámonos a la proyección, en este caso, de números. Ahora sí, con lo que ustedes estaban solicitando, que son los descuentos posibles. Aquí mencionamos que, en este caso, la proyección de la recaudación subsidiada de mayo a julio, o rubro, o rubro, estamos hablando de que sería de 6.150.000, ¿sí? Con descuento. En mayo tendríamos 5.658.000, en junio 5.658.000, en julio, otra vez exactamente lo mismo. ¿Cuánto estamos dejando de recaudar realmente si nosotros facturáramos con el 20% de descuento? Si nosotros nos vamos a la pantalla anterior, donde está aquí la facturación de mayo, de junio y de julio, y aplicáramos la tarifa del descuento, pues, obviamente, esos serían los montos que vamos a facturar normalmente. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la facturación total que se hace en el mes no quiere decir que siempre vayamos a recaudar el 100% de la facturación. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos 1.000 facturas, obviamente recaudamos dentro del propio mes solamente entre el 60 y el 63% de la facturación. Quiere decir que todo el 37% adicional prácticamente se va a un tema de cartera vencida, que eso también va a ser un impacto que vamos a tener a futuro y, obviamente, por este tema de la contingencia. Si ustedes aprobaran un 20% de descuento durante estos tres meses, obviamente, Aztepa va a dejar de recibir 6.736.000 pesos. Si en este caso aprobaran el 15%, vamos a dejar de recibir 5.052.000. Y si fuera nada más el 10%, 3.368.000. Aquí hay que tomar en cuenta que están todos los conceptos, habitacional, comerciales, hoteleros y demás. Aquí más abajo hay una información donde dice, donde lo separamos, donde está solamente lo habitacional, para que vean el impacto del habitacional. Y en este caso, hablando de todos los comercios, si fuera solamente el habitacional con el 20%, estamos hablando que dejaríamos de recibir 5.100.000. Y si fuera solamente el comercial, serían 1.624.000. Así el mismo ejemplo con el 15%, habitacional y comercial, y con el 10%. Ahora nos vamos a la parte de abajo, ¿cómo sería la facturación que el usuario vería en sus casas? Aquí estamos poniendo ejemplos si en el tema de casa habitación consumieran 12 metros cúbicos, 15 metros cúbicos o 20 metros cúbicos. Y así podemos jugar con los demás números. La facturación real es la que dice total, que son 211 en el caso del habitacional. Y si nosotros aplicáramos el 10% sería 190, el 15 de 180 y el 20 de 169. Y así sucesivamente con los demás ejemplos para que ustedes puedan ver el impacto en pesos en el recibo. ¿Cuál sería en este caso la percepción que tuviera el ciudadano en el recibo? Y cómo nos impacta como organismo en pesos en global. Ok, vamos ahora a ver cómo afectaría esto de la cartera vencida, que era lo que yo les comentaba. Nosotros vamos a revisar la cartera y tenemos ahorita unos adeudos en cartera de 43.357.000. Esto es al cierre de marzo. La facturación de abril, que ya lo habíamos visto, que son 9.743.000. Y la posible recaudación del 60 y 63%, que nada más son 4 millones de pesos. Todas esas diferencias se van a ir sumando a las posibles carteras vencidas de los meses posteriores. Entonces, esto nos puede llevar a un impacto. Si ustedes se fijan, abril, mayo, junio y hasta julio, podríamos tener un impacto de una cartera vencida cerca de 59 millones de pesos. Eso sería el peor escenario. Hay que tomar en cuenta que no todo lo que se deja de pagar en el propio mes, no quiere decir que siempre se vaya a acumular. Porque obviamente los usuarios pueden pagar en el siguiente mes o en los siguientes dos meses o tres meses. Pero obviamente ese es un tema que hay que cuidar. Aquí está la gráfica, nada más para que ustedes la vean un poquito más visual y que vean el impacto que pudiéramos tener. Ya hablamos de los ingresos. Ahora vamos a hablar de los egresos. ¿Qué es lo que necesita Estepa para poder subsistir mes a mes? Vamos a ver lo que es el tema del punto de equilibrio que necesitamos nosotros como Estepa. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos un ejemplo de enero a marzo, que esos meses ya fueron ya consumados. Y abril es el que estamos ahorita vigente y los posibles tres meses adicionales. ¿Cómo se saca el punto de equilibrio? Tenemos lo que son los costos fijos, que son sueldos y todo lo que se deriva de sueldos. Tenemos energía eléctrica, agua potable, servicios de comunicación, lo que es telefonía, internet, combustibles, aguinaldos que se van provisionando mes a mes para obviamente para poderlos pagar el día que se llegue el pago del aguinaldo. Los derechos de extracción de agua, que sabemos que los tenemos que pagar con agua cada tres meses. Productos químicos. Esos son los gastos fijos que tenemos. En el caso de enero a marzo, hemos gastado 25 millones. Entonces, el promedio mensual que se está sacando para sacar los proyectados de abril, de mayo, de junio y de julio. Ahora vámonos un poquito más abajo para ver el tema de los gastos no fijos. En este gasto, los gastos no fijos, estamos hablando tanto de las compras de bombas, motores, materiales que ocupa el área técnica como cal, cemento, tubería y demás cosas que necesitamos en el organismo para llevar a cabo la operación del día a día. Que en este caso, si ustedes se fijan, el promedio estamos poniendo cerca de 819 mil pesos. Entonces, ahora sobre eso tenemos que ver los ingresos posibles a recaudar. De enero a marzo, los 60 millones que ya tenemos, que ya fueron recaudados. Sacamos un promedio mensual de los tres meses. Y obviamente, el proyectado de los 7 millones que tenemos acá, lo que es abril, mayo, junio y julio, si se fijan, está un posible más alto, esperando que la posible contingencia se calme un poco y los ingresos incrementen un poco para este tema. Eso sería el mejor escenario. Obviamente, hay una fórmula que a lo mejor no me voy a meter en tanto detalle para poder sacar el punto de equilibrio, pero lo vamos a ver así tal cual. Si nosotros no aplicáramos ningún descuento, para abril, yo necesito 10 millones 301 pesos para poder subsistir. En mayo estamos aplicando exactamente lo mismo, en junio igual y en julio bajaría un poco porque los ingresos supuestamente serían más altos. Ahora vamos a ver el punto de equilibrio con el 10% de descuento. 10 millones 661 para abril y 10 millones 606 para los demás meses. Con el 15% de descuento, el punto de equilibrio 10 millones 661 en abril y 10 millones 700 para los demás meses. Y que pueden pagar. Exactamente. Exactamente. Y obviamente, para el 20% de descuento, obviamente va incrementando toda esta parte. Esto es, a grandes rasgos, una información general que le estamos presentando y quisimos mencionar desde el padrón de usuarios que tenemos, cómo se está comportando actualmente, cómo es como estamos recaudando y cuánto es lo posible que necesitamos tener en el organismo para poder seguir adelante con toda la operación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, les podemos ayudar. Ya no escucho ahora si nada, no es así. Sí, ¿sí escuchan? Sí. 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 A ver, una duda. La verdad, primero felicitarte por una excelente tabla que podemos entender y mucho mejor las cosas. Ahora, quisiera nada más, no sé si me escuchan o no. ¿Sí, Miriam? Sí, Conchita, escucha. Sí se escucha. Ok, de todo esto, también ayer comentábamos que entendiendo la situación de cómo estamos y de lo que podríamos prescindir. O sea, ayer Chacho comentaba que tenemos algunos eventuales y cosas así. Decir, ok, en esta época, por esta situación, vamos a prescindir de esto para poder ayudar a la ciudadanía. Ayer me gustaría que esa parte también supiéramos de qué podemos prescindir y de qué no. Si me permiten ampliar el comentario, yo entiendo que, pues, en Azteca, como lo veo en un municipal, siempre las necesidades son mayores a los recursos con los que contamos. Y que cuando viene una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues, más se vuelve delicado el tema del gasto, del poco recurso que tenemos. En este sentido, sí pedirte, Fer, que nos puedas decir qué cosas podemos bajarle porque necesitamos darle al ciudadano un buen descuento. El 10% que, aunque es bueno, nos va a sentir por la culata, nos va a lamentar la madre. Yo creo que debemos de ir, estirarnos por lo menos hasta el 20% de descuento. Pero, ¿qué rubros podemos quitar? Por ejemplo, el tema de la nómina. El tema de la nómina, no sé cuántos eventuales hay porque son los que podemos prescindir primeramente. El proyecto, por ejemplo, de la remodelación de Azteca, creo yo que va a tener que esperar. Y cosas así que tengamos que decir, híjoles, ahora no le voy a poder invertir en esto porque tengo esta emergencia. Tomando en cuenta que si no hacemos un buen descuento, la gente de todos modos, creo yo, no va a ir a pagar el agua porque va a priorizar su gasto sobre el tema del agua potable. Y desgraciadamente, ¿no? Entonces, ver dónde sí le podemos quitar para ver hasta dónde podemos llegar al descuento. Lo que ayer te comentaba, Artemio, es que tenemos que poner algo que sea muy atractivo para que la gente pague y tengas dinero para pagarle a la gente. Si no tenemos algo atractivo que la gente diga, sí, o ahorita voy y pago, tampoco van a tener dinero para pagarle a la gente. Necesitamos cambiar el chip y decir, vale, esto es atractivo, vayan, paguen, para que Aztepa pueda tener con qué estar también pagándole a su gente. Porque si no, la gente asustada va a dejar de querer pagar agua porque saben que de todas maneras no se las podemos cortar y porque es una necesidad vital y porque es una contingencia. Entonces, yo creo que ahorita lo mejor sería que vayan y paguen y ver de qué manera se lo hacemos atractivo a la gente para que paguen y que también ustedes puedan seguir trabajando. No podemos dejar de trabajar a Aztepa. Sí. A mí me gustaría, si en base a porcentajes, como mencionaba el regidor Chacho, como mencionaba Conchita, o sea, hay cosas de las que se pueden prescindir, pero de entrada ya hay un margen, un margen que no se aplica, o sea, de lo que ingresa no se aplica en el egreso. Entonces, si nos hablas de porcentaje, o sea, decir, el 30% de lo que ingresa o el 25% o el 40% o el 50%, no sé cuánto, o sea, ya nos hablaste cantidades, ya nos presentaste tablas, pero si nos hablas de un porcentaje y nos dices, este porcentaje no se está aplicando en el egreso. Entonces, nosotros sabemos que va a variar, que lo que ingresa estos meses va a haber una gran diferencia entre los otros meses. Pero si ahorita nos puedes decir ya de un porcentaje, antes de ver de qué se puede prescindir, porque sabemos que sí hay muchas cosas que no son urgentes, o que sí podemos detener el consumo de esas cosas para el funcionamiento, para que Aztepa siga funcionando bien. No sé si quedó claro lo que... Lo que pasa es que me fue el audio, bueno, y el video. Quiero explicarles que nuestra planeación de presupuesto funciona de esta manera, Aztepa, debido a que con la facturación que tenemos no somos autosuficientes, si no es porque tomamos dinero de la infraestructura, de los derechos de conexión de los organizadores, si nosotros aplicáramos y guardáramos como debe de ser, que los organizadores cuando me pagan el millón, dos millones, los 500, los 20 mil, los X, Y, y se guardara, nosotros teníamos que hacer infraestructura cuando recibimos fraccionamientos, drenajes, ampliación, y tuviéramos que hacer, y podíamos hacer muchas obras. Aztepa no ha hecho casi, en muchos años no hace obras, sino es porque recibe ayuda de alguna u otra manera, del ramo 33 o algo. En nuestro presupuesto, ¿qué pusimos? ¿Qué podemos decir? Este ya no. De las cosas que me acuerdo, si es fácil, es, se pone todo, cuando hacemos un presupuesto, es lo mínimo indispensable que podemos para trabajar, que son las conexiones, que son las tuberías. ¿Y qué pusimos este año? Bueno, vamos hablando, si hablamos de una, queríamos remodelar las oficinas, doscientos y tantos mil pesos. Eso nos podríamos esperar. Si hablamos de conexiones, interconexiones, de un fraccionamiento y otro, por decir algo, Juan Pablo II, los puse ochenta y tantos mil pesos. Espero que no pase nada, Juan Pablo II, porque no tengo de dónde darle agua. Interconectar también las aguilillas del acuaférico, otros ochenta y tantos mil pesos. Puse también un cajero automático, un cajero automático, unos cuatrocientos mil pesos. También lo podemos quitar. Y así nos vamos. Estás hablando que podíamos, tu paso que vamos, unos dos, tres millones de pesos, más otro, uno, dos, tres que hemos ahorrado, de que no hemos gastado. Yo sí creo que máximo, máximo exagerando. Yo estoy preocupado que la gente, esto está proyectado, pero la gente va a dejar de pagar más. Pero bueno, vamos siendo idealistas. El peor de los escenarios que podríamos hacer es un 20%, ya más, sí nos pegaría mucho y sí tendría que el ayuntamiento posiblemente pedirle auxilio. Yo sé que todos los subsidios del 30% y del 50% debería pagar el ayuntamiento. No uno lo paga, pero eso no es otro asunto. Lo absorbe Azteca y todas las escuelas y todo. Pero creo yo que a la gente, aunque sea poquito, a nosotros sí nos pega en muchos millones. Pero si hablamos de máximo el 20%, unos seis millones de pesos, yo dejar de invertir, que eso, todo eso que quise que iba a invertir, posiblemente el gobierno federal me iba a ayudar con la mitad del 50%. Pues no lo invierto y a lo mejor el gobierno no me va a ayudar. Pero serían unos tres millones de pesos y otros tres millones que hemos ahorrado, buscar ahorrar. Y decirles que impacta por persona alrededor de 40 pesos por persona. Sería el 20%. No sé si me voy a entender, exagerando, un 20% más sería el caos para mí, mi apreciación. No, imagínate para el ciudadano. Es que el ciudadano no tiene apoyo de nada. Ayer la CFE aumenta tarifas del 4% y en plena contingencia. Cuando, bueno, ¿qué puedo decir del gobierno federal que no haya dicho antes? El tema es, tenemos que ayudar al ciudadano, pero con un 10%? No. ¿Qué cosas, a ver, Fer? ¿Cómo está la nómina ahí? ¿Cuántos eventuales tenemos y cuánto genera el recurso económico? Mira, si hablamos de la nómina, sí habrá unos eventuales, pero si están los eventuales es porque se ocupan. Y aparte que está prohibido correr, despedir gente. Si se ocupan, es por los que están trabajando. Si es el área técnica. Pero si son eventuales, perdón, Artemio, pero si son eventuales, tienen contrato de eventuales. No son base. Entonces, ahí puede ser diferente. Sí, bueno, es ya el jurídico ver lo de despedidas y todas esas cosas, pero sí se ocupa la gente, si no uno estuviera ahí. La Estepa está trabajando, es más, ocupa más gente lo que es el área técnica y así. Entonces, yo siento que hasta no estamos para eso. Hay la voluntad, ¿no?, de aplicar un buen descuento. Es una de las ciudades que tiene muy buena eficiencia del noventa y tantos por ciento, el noventa y nueve tiene agua. Entonces, si está dando un buen servicio, yo creo que por ese lado, por eso tenemos esa gente, ¿verdad? Oye, yo quería preguntarte algo. Este, tú mencionabas que los fraccionamientos obviamente aportan una cantidad para sus transmises, su desarrollo, del tipo de que sea, ¿no?, el desarrollo. Yo tengo entendido, eso sigue trabajando, ¿no? O sea, los fraccionamientos lo han parado. Entonces, en ese ruso no nos afectaría. Bueno, yo hablo de que ese dinero se utiliza para, no para lo que debería ser, para infraestructura, para sustituir redes. No hago caso de eso porque me lo acabo en el gasto corriente. Ese es el ejemplo. Yo no digo que no pagarían. Estoy hablando de que ese dinero debería de ahorrarse para hacerlo en infraestructura, sustituir redes en tantas mejoras que hacen falta. Es a lo que me refiero. Sí, y yo creo que de esas cosas no debemos de, o sea, son el tipo de esas que no debemos de prescindir. O sea, si hay una falla en la infraestructura para seguir dotando de agua, pues obviamente tenemos que reparar y tenemos que seguir ofreciendo el servicio. O sea, ese tipo de cosas son de las que no podemos prescindir. Por eso, yo creo que el regidor Rigoberto nos decía ¿qué cosas sí podemos prescindir? Pues, estoy hablando de, por decir algo, es muy poco lo que ASTEPA hace de obra de infraestructura porque no le alcanza. Es muy poco lo que hace. Eso estamos hablando por decir algo, ahorros entre aquí y acá. Por eso dije yo unos ejemplos que ya hemos ahorrado unos dos, unos tres millones de pesos y podíamos dejar esas cosas que no son tan urgentes otros dos, tres millones de pesos. Por eso hablo de esos cinco, seis millones de pesos que pudiéramos sacrificar más o menos aproximadamente ahorita. Oye, en el consejo, en el punto, la última vez que tuvimos consejo, en el punto barrio hablamos de unos posibles proyectos de plantas tratadoras en diferentes puntos del municipio, dentro de la ciudad, de las delegaciones y se mencionaba que había un fondo en el que se pudieran aplicar esos proyectos. Ese fondo pudiera ser un colchón, ¿verdad? Es correcto. Un reto que tenemos para cualquier falla que tengamos. O sea, en vez de realizar ese proyecto, pues ni modo, ahorita lo que está sucediendo nos dice detén eso y lo podemos aplicar en el problema que haya dentro del organismo. Claro que sí, claro. Está etiquetado para plantas de tratamiento, para saneamiento, está etiquetado, pero si ustedes me lo autorizan después en un futuro según las necesidades y si nos vemos con emergencia, yo estoy de acuerdo contigo, está etiquetado y está separado en otra cuenta para saneamiento y si no las vemos duras, pues yo creo que ustedes, si el ayuntamiento no va a poder ayudarnos, pues a lo mejor van a opinar que agarremos de ahí. Estoy de acuerdo contigo y está, sí tenemos nuestro colchoncito, estaba planeado para hacer plantas en todas las delegaciones, es correcto. Sí, o sea, yo sé que las plantas también se requieren, pero pues es una reserva prudencial, ¿no? O sea, finalmente, y si acá nos falta, pues de ahí se pudiera, no hablo de la totalidad, ya veremos de acuerdo a lo que se necesita es por ejercer un porcentaje de ahí o quizás no se requiera, porque yo creo que si ofrecemos un porcentaje atractivo para el pago, la gente se sigue pagando, todo mundo sabemos que el servicio del agua es básico y en realidad no es tan caro que también tenemos que promover eso, o sea, no estamos pagando tanto, pero aparte vamos a hacer un descuento, imagínate. Es correcto. y vamos a seguir teniendo el servicio del agua. Bueno, eso es una aportación. Yo quiero intervenir en algo. 40 pesos que se le va a rebajar a la gente por habitación, por casa, por mes, no es nada, no es nada. Y yo estoy seguro que la gente con los 40 o sin los 40 pesos no van a ir a pagar. Entonces, vamos a tener esos 6 millones de pesos menos, menos la cartera que tendríamos que estar recuperando. Entonces, la verdadera ayuda va a ser en los recargos, en la condonación de X cantidad de recargos, porque tampoco va a ser el total. El 90% se lo pagan de una sola subdivisión y se propone el 75% si fuera negociado. Entonces, ya para no estar dándole tanta vuelta. Hay que ser conscientes de lo que son las cosas y de lo que se va a pagar y se va a dejar de pagar. Entonces, ya no está en que ustedes propongan 10, 15 o 20. Una intervención, por favor. Nena, tú dices que no va a ser atractivo, pero Artemio ayer nos decía que tiene filas de gente el primero de enero cuando es el descuento del 10%. Entonces, claro que va a ser atractivo. Hay gente que 40 pesos, por esos 40 pesos, por esos 60. Artemio ayer nos comentó que por ese dinero, por el 10%, tenía mucha cola. Sí, Conchita. Perdón que se va a cortar la reunión. La gente en esas ocasiones no tiene esta contingencia, no está dejando de ganar dinero y no está necesitando el dinero para comer. Yo estoy de acuerdísimo y se les está dando más que lo de enero. Por eso, mi pregunta es... ¿Entonces se me hace muy bien? Yo, yo también. Muy bien, muy bien. Pero que estemos conscientes de que no se va a captar la cantidad que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque no va a ir toda la gente a este... Esa cantidad que nos están diciendo es si la mayoría o el 100% de las cuentas fueran a pagar. No se van a pagar. O sea, ¿por qué? Porque la gente no trae ni los 40 pesos para ir a ahorrarse. Los que se van a ahorrar estos 40 pesos no traen el resto para ir a pagar los meses. Eso es todo mi comentario. Yo lo único que les digo que la verdadera ayuda... ¿Entonces tú propones que más? No, no, no. ¿Tú propones que más descuento? No, 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 no. Que les da lo mismo a ellos... mejor proponga un receso porque se va a cortar la reunión. Se va a cortar la reunión si quieres mandar a receso, señora. Y regresamos a receso. Ok. Piénsela. Se me había olvidado decirles que Toño ya se había integrado desde hace buen rato a la comisión. Entonces, voy a pasar el uso de la voz a Artemio y a Fernando para que se despidan porque yo creo que ya lo de ellos ya terminó y ya lo que tenemos que ponernos de acuerdo somos nosotros. Ok. Bueno, pues, estoy agradecido. Estamos para servirle. Ustedes ponen la mejor decisión y lo que ustedes digan más no lo importan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu atención y cualquier duda o comentario al respecto estamos para servirles ya sea de manera personalizada o de cualquier otra forma. Gracias. Muchísimas gracias por la gestión, Fernando. Gracias. Hasta luego. Saludos, Toño. Toño, tal vez. ¡Ey! Muchachos. Gustavo, Toño. ¡Ey, claro! Gustazo, Gustazo verte. Bueno. Muy bien, Toño. Entonces, ahora sí. Quiero que se agregue Gustavo y Conchita para poder someterlo a votación. Ah, ok. Falta Gustavo y Conchita. Y Carlos, que no se va a votar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Sí. Gracias. Gracias. A la condonación de todo esto, que no lo podemos llevar a cabo. Sí, la primera hojita que les mandé, la dice, ruta hacia la modificación de la ley de ingresos del municipio de Tepaytlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. ¿Sí lo tienes? Sí, nos mandaste dos hace rato. Sí, el primero. Es el que... Sí, aquí está. Ajá. Ese que... Para dar de baja el acuerdo de Cabildo. Vamos a dar de baja el que subió Alfredo. Claro. Pero nada más el punto de agua potable o todo. No, de todo. Ahorita vamos a ver lo de... Ya me mandaron lo de... Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de piso y plaza y predial. Déjale la lectura a todo, por favor. Secretario, ¿quiere leerlo? ¿El punto? Sí. La ruta hacia la modificación, lo primero que nos mandó. Ay Dios, ¿dónde está? A ver. ¿En el grupo de nacidores? O tú leelo, Miriam. Sí, tú lo tienes tú leo, Miriam. Sí, aquí está. Ahí les va. Ruta hacia la modificación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. El H Ayuntamiento, en sesión ordinaria del 20 de marzo, aprobó por unanimidad el acuerdo número 640-2018-2021, mediante el cual se aprueba una modificación a la ley de ingresos del municipio con el objetivo de condonar el pago de agua potable, impuesto predial y licencias a giros comerciales afectados por la pandemia sanitaria que actualmente se vive. Sin embargo, persisten las siguientes consideraciones. 1. El acuerdo de Cabildo nunca consideró ni incluyó el estudio de impacto presupuestal para este 2020 en los tres rubros mencionados en dicho acuerdo. 2. El acuerdo nunca tuvo la anuencia de las áreas pertinentes. 3. El H Congreso del Estado de Jalisco, en modificaciones de esta índole, guarda ciertas consideraciones al concepto condonación, sugiriendo a la mayoría de los casos utilizar el término exención. 4. En materia de agua potable, no es permisible condonar o exceptuar en su totalidad el pago de dicho servicio. 5. El impuesto predial es una carga impositiva que se calcula bimestralmente. Por lo tanto, su pago es anual o bimestral. En el acuerdo aprobado, se habla de la condonación del mes de mayo a junio. Al ser estos tres meses, se incurriría a una interpretación errónea del monto a condonar, si es 1. o 2 bimestres. 6. 6. El nuevo acuerdo en el que, manteniendo el mismo espíritu, se corrija y se precisen las consideraciones, tanto en materia de servicio de agua potable, impuesto predial, derechos de piso plaza y arrendamiento del mercado centenario, pero apoyar no solamente a los giros afectados, sino también extender estas disposiciones a la ciudadanía en general. 7. El nuevo acuerdo se presentará con las condiciones de los encargados del área, estudios de impacto presupuestal a las propuestas de las diferentes tasas de descuento y facilidades que se ofrecerán a la ciudadanía como medida de apoyo ante la emergencia sanitaria. 7. Es todo. 7. Gracias, Miriam, por hacer mi chamba. 8. No te preocupes. 8. A ver, ahora, le llegó otra hojita de que dice, recaudación 2019, impacto presupuestal 2020. ¿Sí la tienen a la mano? Bueno, ahí en su celular. 8. No, nos llegó esto y todo lo que presentó Fernando. 9. Nada más. A ver, no, pues se supone que Chiguita debió de haber mandado esto. Se los voy a mandar a una caberona para que lo vean, lo analicen y podamos este, ver. 9. ¿Nos vamos a salir o qué es porque se desapareció el video? 10. Ah. 10. Ya no se escucha nadie. 10. Sí, sí, sí. 10. Miren, aquí no conocemos. ¿Qué? Es que aquí dice predial. Total, previsión es 115 mil. Y luego dice con el 10% de descuento, ok, se dejarían de recaudar 311 mil 500. Sí. Más que ella. Eso es. Y su plaza, 976 mil. Aquí, este es lo bueno que ya se pasó con el predial. Ya se pagó la cuenta, el 85% ya se recaudó. Falta por recaudar el 25%. Esto es ya lo más difícil que siempre han, ya la gente que no ha pagado y este, ya es más difícil que siga pagándolo. Pero aquí es para darles el descuento del presupuesto, o sea, del predial, el 10%. Y sí. ¿Qué es lo que se ha dado diario? O sea, seguiríamos con el mismo descuento del principio de año. Del principio de año. Sí. Pues no les va a llamar la atención. Bueno, pues entonces, también véanle, porque nosotros ocupamos dinero para trabajar. Y la gente, ya, nosotros ya recaudamos lo que más se iba a recaudar. La gente que no te pagó, ya no te va a pagar, te va a pagar a, con este... Yo ahí ya lo quitaba. ¿Eh? A ver, a ver si voy entendiendo lo del predial. A ver. Este, el 10% no es sobre los recargos, ¿verdad? Es descuento. No. Es la cuenta, sobre la cuenta. O sea, que es lo mismo como si fuera el inicio de año. Pero sería como premiar a los... Claro. A los que siempre se atrasan. Por eso. Entonces, ahí, ¿cómo le haríamos? Y si le damos el 15 o el 20, es un premio mayor. No, no. Yo ahí lo quitaría. O ahí no damos ninguno. No. No, nada más por recargos. A lo mejor se... A lo mejor, como el tema del agua, ¿no? Les perdonan los recargos, no lo que deben. Y durante tres meses, claro está. Sí, claro. Eso es lo que se les va a mandar. Se les mandó ya de un porcentaje de... Ese ya lo teníamos de un porcentaje del 90% de descuento en todo el año. El que pague en una exhibición. Así es. O el 75% el que pague en negociable. Ok. Pero yo ya no le pondría el otro 10, nena. Yo, en lo particular, creo que ya no. Por eso. Entonces, nada más vamos a hacer en los puros recargos. Así es. Ahí sí. En el predial, sí. En el predial. Ok. A ver, aquí Toño quiere hablar. El predial hay mucha gente que no lo paga porque no quiere. Entonces, si nosotros hacemos apoyos, porque como es anual, si nosotros damos un apoyo, pues a lo mejor esa gente que no pagó porque no quiso ir a aprovechar. Aquí lo que necesitamos es ayudar a la gente que se balance de la necesidad. ¿No? Exacto. Así es. Buenas tardes a todos. Los demás tienen todo el año para pagar el resto del año. Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Primera vez que pido la palabra porque no me gusta mucho esto de la tecnología. Pues yo me estoy enseñando porque soy cero tecnológica. No, aquí me lo prestó la señora, nena, porque yo no le hallo al mío. Pero bueno, aquí estoy presente. Eso sí, he estado viniendo las que se han ocupado presente porque yo no me gusta esto. Oigan, mi comentario. En verdad, yo también creo que lo del agua no se debería de condonar ni rebajarles nada. Solamente todo lo que es recargos y que es multas y demás. Yo creo que con eso la gente sí se le podría ayudar para no sacar dinero de su bolsa. En cambio, de lo del agua, pues la verdad no es mucho el pago. Y pues todos la usamos y ahorita más. Ahorita que están en casa, yo les aseguro que un 15-20% más consumo. ¿Cómo? Exactamente. No van a ir a pagar de todas maneras. Entonces, ese es mi punto de vista. Pues ustedes sabrán lo que digan, ¿verdad? La ruta de crítica o la ruta esa que no salga así. ¿Cómo? En el tema de la iniciativa de reingresos. A ver. Hay formas de cómo bajar el punto. Pero que no salga así. Salga así. Ok. Pero claro, tú lo hiciste. ¿De acuerdo? Por manera. Ok. ¿Qué dice el síndico? No. Que los considerandos. O sea, que la ruta de crítica no salga de esa manera. A ver. Entonces, ¿y si manejamos ya las propuestas y votamos? A ver. Sí, no. No más. Ahorita vemos. Ahorita las propuestas, pues. En el agua. En el agua. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? A ver. Déjame. Les cuento 10, 15 y 20. A ver. Déjame comentar ahí el tema del agua. Si les damos el 10%, francamente, aparte de que nos van a mentar la madre, no van a pagar. Yo creo que no va a ir la gente a pagar. No vamos a recaudar. Por lo menos debería de ser del 20% para que sea interesante. O mejor no. Ahora bien, si no, habría la forma de que durante mayo, junio y julio, efectivamente, dice Toño, ahorita las familias estamos gastando más agua de lo que normalmente gastamos. Entonces, si no va a haber un descuento del 20%, ¿qué probabilidad hubiese de que por lo menos mayo, junio y julio se les cobraba a toda la zona habitacional? Ojo, aquí el tema es en la habitacional. A todas las tomas habitacionales, el consumo mínimo que se cobra, independientemente si tienes más o no. ¿Me explico? ¿Cuánto es el mínimo? Creo que son como 211 pesos por los 12 metros cúbicos. Si no se les va a dar ningún descuento, por lo menos que durante estos tres meses, todas las tomas habitacionales pagan lo que es el consumo mínimo. Pero los que pagamos eso, ordinariamente, no. Sí, no, y además. Todas las familias van a gastar más de eso, me queda claro. Están dando mangancha. A que desperdicien. Eso para mí no es... Es que si no, no van a pagar. O sea, la gente no vaya a pagar. No, mejor un porcentaje. Yo digo que un porcentaje. Voten el porcentaje. Yo digo que 20. Yo pongo 20. Toño, cero. Yo sí estoy de acuerdo también con el porcentaje, nada más si quiero hacer un comentario rapidísimo. Yo creo que lo del 90% de condonar o de perdonar los... ¿Cómo se llama? Los recargos. Los recargos. Me parece muy... Eso sigue. Pero esa es una propuesta del Congreso, perdón. Yo creo que nosotros como ayuntamiento sí tenemos que darles una ayudadita. Yo voy por el 20%. Entonces, mira, por el 90% y la ayuda es el 100%. A ver, los recargos. Si te están dando el 90% y una ayuda, pues ya es el 100%. Exactamente. Y me parece perfecto. Yo creo que el ayuntamiento sí debemos de darles un apoyo, aunque sea como sea, pero sí dárselos. Yo, Miriam, voy con el 20% de descuento y aparte con el del Congreso, con el 90%. Con el 90%. Con el 90%. Con el 90% y el 20%. Yo considero un 20%, pero poner un candado a que la gente pague. O sea, si no paga... Si no paga, lo pierde. Claro. Bueno. No paga si crees que corresponde. Nosotros, en el dictamen, que quede nada más, que no vamos a poner nada más, que se da de baja el acuerdo número que queda sin efecto el acuerdo... Que lleva el número de acuerdo. El acuerdo 640-218-2021. Ajá. Nada más, que queda sin efecto, ninguna consideración. Y se incorpora... No te escuchamos, nena. No. Mira, que el acuerdo quede de esta manera. Que se da de baja, única y exclusivamente, el acuerdo tomado del 20 de... El dictamen del 20 de marzo. No vamos a poner ninguna consideración del porqué hasta ahí. Y... Y damos de alta los siguientes acuerdos. Que son el porcentaje que se está dando dentro del agua y el porcentaje que se está dando dentro del predial. Ok. ¿Verdad? Te doy el gusto para que tu dictamen así quede. De acuerdo. Si están de acuerdo la mayoría. Entonces... A ver, Gus, ¿cómo va a quedar el dictamen? Otra vez, por favor. Sí, quedaría correcto el acuerdo y que se da... No sé si estuvimos de acuerdo todos con el 20% en el agua. Sí. Sí, nomás hay que votarlo. No lo hemos votado. Una pregunta. ¿A todas las tomas o nada más? No, a todas. Yo digo que habitacional, nada más. También digo que habitacional. A ver, espérense. Todas. Todas. Sí, acuérdense que los negocios son los que ahorita no están presentados. Déjenme un comentario respecto a eso. Hay muchos negocios. Hay algunos negocios. No muchos. Hay algunos negocios que están trabajando y que por ende no tienen por qué aplicarles el descuento porque están recibiendo una lana. Ejemplos, restaurantes, bancos y muchas otras más, ¿no? Chacho, pero no están igual. A ver, déjame terminar con mi comentario. Ok. Déjame terminar con mi comentario. Si les condonamos el 20% a todas las tomas, son 6 millones 730 mil pesos. Si nada más a lo habitacional, son 5 millones 100. Es un millón 600 menos. Hay negocios que están trabajando y perfectamente pueden pagar el agua. Pero hay otros que no. Pero al final del día, yo no quiero beneficiar a esos negocios que sí están recibiendo... No, pero señora, al final del día todos vivimos en una casa y pagamos una toma de agua. Que el descuento sea en la casa habitación, no en el comercio. Porque entonces, ¿cómo lo hacemos para uno sí y otros no? A todos. Yo sí. A toma habitación. Ah, pues que se someta a votación. Es que, chacho, acuérdate que aunque estén trabajando, por ejemplo, los restaurantes, no están vendiendo lo que vendían antes. Los comercios que están abiertos no es lo mismo. Me queda claro, pero donde se está gastando más agua ahorita es en las tomas habitacionales, es en las casas. Yo lo pondría parejo, pero a votación. Bueno, a ver, ¿quienes voten por el 20% parejo? Yo. A ver. ¿No lo van a ir de uno por uno como lo hicieron ayer? Sí. Yo. Gus. Gus, tienes que ir nombrando. Muy bien. Sería 20% parejo, ¿verdad? La propuesta. Sí, esa es una. Esa es una propuesta. ¿Quién esté a favor? Conchita nada más. No, yo. Nena, no te veo. A ver. No, aquí estoy. ¿No se ve? Sí, sí te escucho, pero no se ve imagen en tu... Y no puedo, a ver. Pero ya dijo que ella, son dos a las. Yo estoy a favor. A ver, no puedo. Ah, es que estoy en cámara. Estoy en... Sí. Entonces, nena, Conchita, ¿alguien más a favor? A ver, nena, a favor. A favor. Miriam. Yo solo habitacional. Muy bien. Luis Arturo. 20% habitacional. Rigoberto. 20% habitacional. ¿Tú, Toño? Cero. Cero. Y yo 20% habitacional. Entonces, son cuatro votos, 20% habitacional, dos votos todos y un voto cero. Cero. Entonces, queda 20% habitacional. Muy bien. Muy bien. Y lo del 90% en recargos, eso ya es un hecho, ¿verdad? Porque el Congreso lo está solicitando. Ok. Eso queda igual como está pagando normal y con los descuentos de ley. Ok. Descuentos de ley actuales que está dando el señor gobernador. Ok. Entonces, ese así queda. Y el de Catastro, quedamos que no, ¿verdad? Ese es. Ah, el 90%. El del 90%. Pero también en el agua, ¿no? También. Ok. Entonces, Catastro y agua, 90%. Sí. En recargos. Ok. En recargos. ¿Cuándo está expulsado? Esto se supone que es a partir ya de mayo, porque abril ya está, la gente ya pagó. Ya pagó. Ah, sí. Perfecto. Bueno, a partir de mayo. Perfecto. Entonces, pasamos al punto número... No, espérense. Recuerden que esto hay que mandarlo al Congreso. Ajá. Sí. A que lo... Yo creo que esto primero tiene que pasar el día 23. En la sesión de ayuntamiento. ...para que se mande al Congreso. Yo creo que sí, porque si no nos va a tardar mucho. Se va a tardar mucho. Porque este, este una vez, este, tiene que... Va a ser mayo, junio y julio, los tres meses que se habían dicho. Mañana que es 16. Mañana es 16. Jueves. Sería hasta pasado mañana, de mañana en 8. Entonces, ya... Y para ver, de todos modos, cuándo está sesionando el Congreso. Para, para presentarlo, si mañana sesionamos nosotros, aquí, pues ya... Sí, puede ser mañana o el viernes. Ajá. A ver, ¿por qué primero no vemos cuándo sesiona el Congreso? A lo mejor alcanzamos a hacerla normal. Así es. Nosotros ya hablamos, y sobre todo yo hablé con Jorge Eduardo, y me dice que hay guardias, ellos están recibiendo ya todas las, este, las peticiones, ellos están en sesión permanente. Entonces, ya teniendo los, los casos o las iniciativas presentadas, ya ellos sesionan. Ok. Entonces, ¿checarían para ver si es mañana o el viernes? Pues ustedes digan. Yo aquí estoy. O si nos esperamos hasta el... O sea, si se puede... Yo creo que lo mejor sería que fuera mañana o el viernes, para ya irla aventajando, porque no sabemos cuándo nos regrese, y si no nos han regresado antes de, antes de, termine el mes, no podemos empezar a dar las condonaciones, y esto se va a tardar más. Entonces, ¿eso lo checarían ustedes ahí en presidencia? No, pues ahorita pongámonos de acuerdo. Aquí estamos siete, este, de dieciséis. Si es más extrañado, es el viernes. Nomás nos levantamos y descansamos, ya no tenemos nada que hacer. Oye, nena, nomás que sí, sí, sí va a lograr el tema de, o todos virtuales, o todos presentes, porque el otro día ya ves que también fue un desorden. No, pues aquí nomás está presente Toño. Ok. No, yo me refiero a la sesión anterior. A la sesión. Por los audios. ¿No podemos dar virtuales que sean cada quien virtual? Sí, por ejemplo, si Toño no puede hacerlo virtual, él sí que se acerque con alguien. Sí, aquí está con nosotros. Pero el otro día estaba cada quien con su celular en la sala de regidores, y no se escuchaba. Sí, 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 pero ya. Se había iniciado, Feu. Sí, ya cada quien en su casa. Ok. Se puede mañana de una vez teniendo el dictamen. Sí. Sí. Yo por eso decía que la mejor es viernes, porque la mejor mañana completa el dictamen. Entonces, a ver, dícteme nomás el primer punto para hacer que decirle ahorita a Chuyita que me haga el dictamen. ¿No quieres que yo le marque a Chuyita y le explico? ¿Ande? Para hacer más fácil. ¿Quieres? Yo le marco a Chuyita y le explico. Andale, más fácil, por favor. Sí. Sí, te parece bien. Ok. Yo le marco a Chuyita ahorita y le explico. Ok. De acuerdo. Por mí no hay problema si es mañana o el viernes. De acuerdo. Yo creo que entonces mañana que a la una... Yo tengo una comisión cortita mañana que necesito meter un punto de Mónica. Yo la cité a las doce, pero... A las doce. Y a las once... A las once tenemos honor y justicia. Ajá. ¿A la una está bien? Sí. ¿A la una está bien? Bueno. Ok. Aquí está con Chuyita. Tú, Gus, le llamas, ¿verdad? Yo ahorita le marco. Claro que sí. Y ahorita que cerremos la sesión. Ok. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Esperen, se me ha clausurado. Va a estar clausurado. Sí, esperen. Ay, cierto. Número cuatro puntos varios. Puntos varios. Puntos varios. Ok. Entonces, nos vamos al punto número cinco, que sería la clausura. Nena, si nos das la clausura, por favor. Siendo las dos, las catorce horas con cuarenta y tres minutos, se da por clausurada la sesión número cincuenta y dos del día miércoles quince de abril del dos mil veinte. Muchísimas gracias y hasta mañana.